Salí con mis amigas Me escaparé la verdad que la está encendida Oh, oh, oh Dime, ma, ¿cómo sería? Si tú te sueltas, vamos a hacer cosas prohibidas Oh, 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 oh Tú dices que estás bellaca, man Y yo loco por darte castigo Si te sueltas voy a darte látigo Saliste con tus amigas y yo con mis amigos Y te juro que estás y más bellaco que romántico Dime, ¿qué vamos a hacer? Que como aperitivo te quiero comer Y para hacerlo tengo mil ideas, flow, fin y así, fair Ese culo tuyo es un premio Nobel Y yo voy a mojarte con el arca de Noé Conmigo tú te sueltas y terminas en vueltas Se notan las ganas cuando estamos cerca Tú eres más diablita de lo que aparentas Y hoy como gay te quiero hacer las 50 más Tú estás dura y lo sabes, tú burias, la clave hasta abajo No pares, dejemos el visaje Que si me pides canqueo y le damos sin miedo Yo te quiero probar Tú estás dura y lo sabes, tu cuerpo en la llave hasta abajo No pares, dejemos el visaje Que si me pides canqueo yo te voy sin miedo Porque te quiero probar Con mis amigas Me escaparé la verga que la está encendida Dime, ma, ¿cómo sería? Si tú te sueltas, vamos a hacer cosas prohibidas Dale papi, mátame, tócame, sedúceme que soy tuya Quiero que seas mi bebé, préndeme, deja que todo fluya Tú dices que soy mala, pero sé que también eres malo Así que no hables tanto y dale, vamos a intentarlo Y de las veces que quieras, si las que quieras te regalo Perdamos tiempo, baby, vamos al grano Enfrente de la gente, baby, no nos conocemos Y en cuatro paredes es que siempre nos comemos Nadie va a enterarse cuándo y cómo es que nos vemos Tú dale con toda que no voy a poner freno Esto es otra liga Que, eh, eh Ustedes saben ya La tinta mágica Angel Dímelo a Magic Y Jadrón en la casa We on the game Dímelo a J El Roy B King Este es el Chomo K Y Jadrón en la casa Y Jadrón en la casa Ami